Buenas tardes con todos, bienvenidos a nuestro curso de residuos sólidos. Procederé a tomar lista. Por favor, escriben presente los que estén presentes. Acosta Vilches, Acuña Cachique, Alayo Sandoval, Amangui Cuti, Apasa Huapaya, Arango Rixe, Carrillo Penadillo, Chancahuanas y Fuentes, Chinchay Grados, Cospariona, Enciso Vilcas, Espinosa Cruz, Fuentes Rivera Evangelista, Guillermo Yupanqui. Primera vez creo que lo digo bien. Yucra Borda, Cegarra Castillo. Excelente, muchas gracias. Vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. ¡Gracias! 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 residuos principalmente orgánicos del ámbito municipal, es decir prácticamente el 50% de la torta de caracterización de residuos de una municipalidad X o una institución también de varias personas. Revisaremos la digestión anaerobia y algunos conceptos básicos que seguro que ya los tienen de sus cursos anteriores. A ustedes no les he enseñado contaminación, tratamiento de aguas potables y residuales. ¿Qué curso tuvieron ustedes antes de llegar a este curso? ¿Tuvieron algún tipo de curso de contaminación de aguas? Dos o tres respuestas, por favor, en la cajita de respuestas. Ah, excelente. Entonces están llevando procesos biológicos en el agua. Bastante bien. Tal vez una de esas clases se traslape con esta clase que les voy a dar. Ojalá que haya algo de sinergia y si no, por lo menos tienen los conceptos reforzados para que si hago 20 preguntas de este tema, se saquen 20 en su examen. Entonces, la digestión anaerobia es un proceso que en ausencia de oxígeno descompone la materia orgánica. El producto principal es el biogás, una mezcla de un porcentaje que pues cada literatura lo da un poco diferente de metano, un porcentaje mayoritario de metano, un porcentaje menor de dióxido de carbono y algunos otros gases que acompañan por ahí, a veces de no muy buen olor. Con una cantidad reducida de biomasa bacteriana. Entonces, tenemos la materia orgánica y la destruiremos, la metabolizaremos y se convertirá en biogás y material celular. Aplicaciones en el ámbito industrial. Se puede usar para semisólidos, podría ser de la industria de alimentos o de los mercados. Para líquidos, también de la industria del papel, industria de alimentos. La industria del papel es una industria altamente contaminante por sus compuestos de cloro. Entonces, para lo que es pulpas y demás, la biodigestión es muy buena. Pero, para esos lodos contaminados con cloro u otros químicos peligrosos, tal vez y logren inactivar el proceso biológico de la biodigestión. Así que, siempre hay que testear primero. En el ámbito urbano, que es más el foco de este curso, tenemos que podemos tratar semisólidos. Podrían ser residuos sólidos urbanos orgánicos. Semisólidos todos esos baldes que salían y, bueno, seguirán saliendo, supongo, del comedor de la untels. Baldes de comida, bueno, de restos de comida. También podrían ser los lodos de petar. Y, ya de manera líquida, líquida, aguas residuales domésticas. ¿Por qué hacemos la diferencia con aguas residuales domésticas? Porque se asume que todas las aguas residuales que son generadas por un grupo humano, tienen más o menos, bueno, como ustedes habrán visto en cursos anteriores, características de contaminación, principalmente, pues, de aguas negras y aguas grises. Es decir, nosotros no estamos esperando que en aguas residuales domésticas haya mercurio, haya cromo, haya vanadio, o pues, vaya una saber qué otras cosas más podrían haber. Profesor, pero, ¿y si yo, si se me rompe el termómetro de mercurio y lo lanzo, lo hago pasar por el water, lo hago pasar por el sumidero del caño, luego no habrán aguas residuales domésticas con mercurio? Pues, si una gotita de mercurio se escapó, esa gotita de mercurio entre el tremendo mar de materia orgánica de las aguas negras, se diluirá hasta hacerse prácticamente indetectable, o abajo del rango de detección. Algunas limitaciones de esta tecnología. Ustedes saben, todas las tecnologías, todas las cosas que vemos, ven y verán, son herramientas. Lo único que hace la universidad es darles un montón de herramientas para su caja de herramientas mental. Luego, de acuerdo a la habilidad de cada uno, o de acuerdo a la situación en la que están, cada uno usará alguna, o tal vez no use ninguna, de las herramientas que les hemos dado. ¿Qué tal si consiguen trabajo en modelamiento de la geometría molecular de los contaminantes orgánicos? No estoy seguro de que ninguna de las herramientas que les hemos dado, o les daremos en la UNTELS, los prepare para un modelamiento geométrico de moléculas, o tal vez decir, no sé, nunca he llevado clases en la UNTELS. Para eso, lo que hacemos es presentarles una herramienta, darle ventajas y desventajas, y de ahí, a veces, hay alumnos bastante, no sé, ingeniosos que usan la herramienta, o usan dos o tres herramientas, o las usan, donde tradicionalmente no se habían usado, pero con buenos resultados. Una vez más, limitaciones. En algunos casos, la digestión anaerobia será sólo un pretratamiento. puede ser seguido por un tratamiento aeróbico. Bueno, por instancia y restos de amonio, etcétera, ¿no? Podemos tener un tratamiento aeróbico para eliminar cosas que no han podido ser eliminadas con el tratamiento anaeróbico. Y también, el rendimiento bajo de la biomasa hace que el periodo de inicio sea largo. Es decir, para arrancar un biodigestor, o bueno, un proceso de digestión anaerobia, a veces, a veces, nos podemos demorar un mes, dos meses, o tal vez nunca termina de arrancar bien. Una planta de biodigestión es una planta que toma los residuos orgánicos y los transforma en calor, electricidad, composto orgánico, o bueno, con pH equilibrado, es decir, ya estabilizado, y además podría tener créditos de carbón. ¿Dónde estarían los créditos de carbono? Pues, como no tengo pizarra para dibujarles, les comentaré que el, la biodigestión en realidad no es amable con el calentamiento global. Entonces, lo que sucede es de que el metano es bastante, o contribuye bastante al efecto invernadero, a lo que se refiere con créditos de carbono, es de que la planta de biodigestión va a usar ese metano y lo va a destruir para hacer algo, por eso lo va a transformar en calor o electricidad, y así el metano no logrará contribuir al efecto invernadero. Un biodigestor produce primero biogás y posteriormente biosol para el compost. El biogás puede ser usado como un combustible gas y para la producción de electricidad. un biodigestor, nos dice, el biogás es un tipo de energía renovable originado por las bacterias anaeróbicas que degradan la materia orgánica. Este es un biodigestor, bueno, el dibujo o el esquema de un biodigestor parecido al diseño que tiene, por ejemplo, el calpa. ¿Han ido al calpa? ¿Saben qué cosa es el calpa? Dejen uno o dos comentarios aquí en nuestra cajita de texto. No, excelente. Entonces les voy a dar las dos versiones de la historia. La versión número uno es de que hace mucho tiempo había un pequeño imperio llamado Undels y mandó una primera avanzada de guerreros a colonizar tierras lejanas. Estos colonizadores se afianzaron en tierras lejanas e hicieron una provincia del imperio Undels. Y otra forma de contar la historia es de que el calpa es una especie de parquecito, centro como que ecológico de motivación y demostrativo de tecnología de la municipalidad de San Borja. Y que casualmente algunos Undelsinos llegaron de practicantes y la hermosa costumbre es de que cuando están saliendo de practicantes van jalando más Undelsinos de practicantes. Entonces tienen las dos versiones de la historia. Pueden elegir quedarse con las que la versión que más les gusta, pero finalmente existe un lugar en San Borja que tiene un biodigestor con este diseño. Lo alimentan con estiércol de caballo y alguna materia verde también de podas y generan biogas. Cuando alguien va a visitar pues les pueden hacer el tour demostrativo, prenden la hornilla, puede cocinar ahí unos huevos, no sé si huevos fritos, etcétera. Acá, acá dice Julio, ahí hicimos nuestro bioguerto. Ah, pueden hacer bioguertos en el palpa. Como les digo ya es prácticamente una provincia de la Undels. Si en algún momento los botan de su casa también pueden acampar ahí. Esto podría, bueno, aprovechando que el dibujo está acá, les explico cómo funciona. Se alimenta la basura orgánica o el estiércol por un lado, por gravedad va cayendo. A ver, acá más mensajes. Dice, si lo recuerdo, creí que se refería a otro lugar. Lo que pasa es de que si yo les digo el centro ecológico Calpahuasi de San Borja, ya no tengo opción de contarles mi historia o la historia de la manera que más me gusta. Por eso es que tengo que poner un poco de misterio al inicio. Hay varios lugares que se llaman Calpahuasi, incluyendo un museo de artesanía manual vivo, demostrativo en Cusco y algunos otros lugares, un centro comercial, bueno. Seguiremos. La materia orgánica cae cuando llega a la cámara de biodigestión, comienza a generar el biogás. Todos los residuos se mantienen bastante activos. Bueno, en realidad los residuos se mantienen activos porque hay actividad metabólica de los microorganismos, se genera gas y poco a poco el gas también va empujando un poco los residuos. Los residuos que han sido completamente digestados y ya no tienen ningún valor alimenticio para estos microorganismos, se van depositando de a pocos en la parte de abajo y por la misma presión del material que sigue llegando, irán ascendiendo hasta que, bueno, puedan ser extraídos por algún tubo o cosa. Con el término biogás se designa a la mezcla de gases a la mezcla de gases resultantes de la descomposición de la materia orgánica realizada por acción, principalmente bacteriana, en condiciones anerobias. El metano, principal componente del biogás, es el gas que le confiere las características combustibles al mismo. Uy, y una encuesta veloz y chiquitita, unas cuantas respuestas nada más. ¿El metano huele mal? Dejen dos o tres comentarios aquí en nuestra cajita de texto, por favor. A ver, ¿qué tenemos por acá? No, no, no. Muy bien, es verdad. Cuentan los expertos gaseosos que el metano prácticamente no tiene olor y el olor desagradable que asociamos con el metano en realidad es de otros gases que lo acompañan, ¿no? N-O-S-O-S. Profesor, S-O-S, S-O-S, no, no estoy pidiendo auxilio, digo óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno. El valor energético del biogás, por tanto, está determinado por la concentración de metano, alrededor de 20-25 megayoules por metro cúbico, comparado con 33 a 38 megayoules para el gas natural. Es decir, el metano tiene energía, pero casi casi tiene la mitad de la energía del, o bueno, tiene dos tercios de la energía que el gas natural. Aún así, muchas veces, el metano que sale de la biodigestión está mezclado con otros gases que le quita también parte de su poder calorífico. Composición del biogás. El biogás es principalmente formado por metano y CO2. Como les digo, hay un montón de otros gases menores. La composición depende del substrato. Otros datos de otra bibliografía nos dice, oscila entre 60 y 65 por ciento de metano. Hay relaciones de estequiometría que nos permiten estimar la composición del biogás dado el material de inicio. La grasa tiene altos porcentajes de metano, o bueno, genera grandes porcentajes de metano. Y lo contrario acontece con la materia orgánica que tiene ácido oxálico o formálico. Una vez más, los principales componentes son metano y dióxido de carbono. Podríamos tener también sulfuro de hidrógeno. Podríamos tener también hidrógeno. Acá tenemos un primer balance. Tenemos el ingreso 100 de DQO. ¿Qué cosa es el DQO? Pues las siglas son de demanda química de oxígeno, pero ¿qué es lo que mide? ¿Qué es lo que mide? ¿Qué es lo que mide? Profe, mide la demanda química de oxígeno. Bueno, más o menos, chicos. Lo que pasa es que cuando sean ustedes, hagan las pases con las fórmulas, las fórmulas les van a hablar, les van a decir algunas cosas. Por ejemplo, comprender que el DQO quiere medir la demanda química de oxígeno para oxidar. Entonces, acá que nos dicen cantidad de sustancias oxidadas, claro. ¿Y qué cosa podemos oxidar? Podemos oxidar la materia orgánica. Entonces, el DQO nos está diciendo cuánta materia orgánica oxidable hay. Es decir, en la práctica, cuánta materia orgánica. Si estuviéramos hablando de tratamiento de aguas, es qué tanta excreta hay en esta agua. Es decir, cuántos kilos de excreta hay por litro de agua o por metro cúbico de agua. Entonces, una vez más, ingresan 100 de DQO. Es decir, tenemos 100 unidades de materia orgánica destruible, procesable, digestable, metabolizable. entran a nuestro digestor y en este primer balance podríamos estar generando hasta 90%, 90% del ingreso se convierte en gas. 5% se convertirá en... bueno, sigue estando en el biodigestor como materia orgánica de los microorganismos que están ahí creciendo y demás. O si no, sale en el biol, que es el líquido que tiene también parte de materia orgánica. y una parte, un 5% extra, se queda como biosol. Es decir, se sedimenta como una especie de materia orgánica compostada. Es decir, totalmente estabilizada y lista para ir al suelo a mejorar las propiedades del suelo. Tenemos también el balance número 2. en el balance número 2 ingresamos 100 de DQO otra vez, 100 unidades de residuos, 100 unidades de porquería, 100 unidades de contaminante orgánico y estamos generando 45% de biogás, 50% de la biomasa se queda en el líquido, es decir, tenemos una especie de fertilizante líquido, el famoso biol, y 5% se queda como biosol en la biomasa, ¿no? Al fondo, los sedimentos de tierra negra o barro negro, etc. Y no está en esta diapositiva, pero podríamos tener también el balance número 3. En el balance número 3, tendríamos el ingreso de 100 unidades de DQO, podríamos tener la salida de, no sé quién sabe, tal vez unas 10 unidades de biogás, podríamos tener unas 70 u 80 unidades de salida de DQO en el líquido y podríamos tener una biomasa de 5 también. Entonces, 20, 80, 20, 75, 5, ya, cuadro. y más preguntas. Tenemos el balance 1, tenemos el balance 1, tenemos el balance 2 y tendremos el balance 3. ¿Cuál de los tres elegirían ustedes? Dejen algunas pocas respuestas, por favor, una vez más en nuestra cajita de comentarios. ¿Cuál piensan que es el mejor o cuál es el que más les gusta o cuál es el que piensan que es el más eficiente? A ver, tenemos un voto por el balance número 1. Muchas gracias. A ver, un par de respuestas más para seguir con mi clase. Pongan cualquier número, 1, 2 o 3, por favor, mis seguidores y suscriptores. Todos los que le dieron clic a la campanita, ponen seguir, ponen el pulgar para arriba y todo lo demás. Balance 2, balance 1, balance 2, balance 1, balance 2. Excelente. Muchas gracias. No hay respuesta correcta, lo sentimos. tampoco hay respuesta incorrecta. El ingeniero hace lo que le da la gana. ¿Y qué es lo que le da la gana? Bueno, qué es lo que nos gusta a los ingenieros? Resolver problemas. Entonces, depende de dónde estamos. ¿Qué pasa si yo estoy en una municipalidad perdida en medio de la selva? Perdida, perdida, en medio de la selva. Pues, me conviene convertir todos mis residuos en gas. Tal vez. y tal vez cocinar con eso. ¿O qué pasa si yo estoy en unas casitas también perdidas, perdidas en las alturas de nuestros Andes y quiero usar el gas para que no talen árboles o para que puedan tener alguna fuente de calor porque se vienen las heladas, etc. Entonces, podría ser que quiera generar el biogás, es decir, el balance uno. ¿Qué pasa si estoy en otra situación donde estoy en una zona más o menos templada, es decir, un poco más favorable para el biogás, tal vez, y quiero que el proyecto que he llevado a cabo es para mejorar la fertilización, el valor nutritivo de los suelos? Me interesaría el balance número dos. ¿Y qué pasaría si yo estoy en una empresa o estoy en un lugar, en una municipalidad que no tiene desagües? y todas estas aguas negras están en sus ¿qué les digo? En sus pozos sépticos, por ejemplo, en sus pozos ciegos, pozos sépticos, letrinas, etcétera. pues tal vez estas personas que ya tienen luz, ya tienen, están en una ciudad y no necesitan ni van a tener para qué complicarse con el biogás, no quieren, no necesitan biogás, tal vez lo que deseen es tener la mayor cantidad de fertilizante líquido para que su jardín esté verdecito, tal vez están haciendo agricultura urbana. Entonces, depende de cada uno el tener, el decidir cómo ajusta su herramienta para la situación más adecuada. Les contaré que tengo una tesista que está terminando de hacer un proceso de digestión anaerobia en un ámbito empresarial con una tecnología de fermentación ácido láctico, etcétera, que lo que hace es evitar el gas, es decir, no hay gas para quemar ni para aportar al efecto invernadero, sino que genera bastante líquido fertilizante, que puede ser vendible, donable o simplemente para regar. Me parece que el piloto lo estaba haciendo en alguna minera, ya veremos cómo sale. Producción de biogás, ustedes saben que prácticamente todo lo vivo está fabricado de proteínas, carbohidratos y lípidos. Las proteínas están fabricadas de aminoácidos, los carbohidratos también están fabricados de azúcares, a ver, ¿qué es un aminoácido? Yo no creo. Y los lípidos de ácidos grasos. Este es el flujo de la producción de biogás desde la materia orgánica. Hay una primera macrolisis, luego llega la hidrólisis, la hidrólisis destruirá las proteínas y las convertirá en aminoácidos. la hidrólisis convertirá los carbohidratos en azúcares simples y la hidrólisis convertirá los lípidos en ácidos grasos. Luego hay otras fases, bueno, hay algún este, la fase de fermentación, por ejemplo, va a simplificar los aminoácidos y los azúcares y los irá convirtiendo poco a poco en propionatos, butiratos, ácido acético y luego acetato. También se generará un poco de hidrógeno que como es gas este escapará poco a poco y será uniendo a lo que encuentre y el acetato luego en la metanogénesis será destruido y convertido en metano y así es como llegará a fabricarse metano de la materia orgánica. Aquí tenemos un cuadrito lo vamos a hacer más o menos simple. Hay sustancias sólidas orgánicas. En los residuos sólidos tenemos sustancias sólidas y sustancias solubles. Las sustancias solubles se pueden diluir en agua y las sustancias sólidas flotarán por ahí pero no se diluyen en agua. Una parte de ella son inorgánicos no biodegradables tenemos los orgánicos biodegradables que sí cuentan para la de quo microorganismos que están vivos algunos son viables y otros no viables los viables nos ayudan en la biodigestión y los no viables pues si logran sobrevivir no nos están ni ayudando ni perjudicando en nada y si no logran sobrevivir serán alimento para nuestros microorganismos viables y también tenemos los residuos orgánicos biodegradables que serán pues hidrolizados en diferentes piecitas como ya vimos algunos algunas de estas piezas podrían ser orgánicos no biodegradables ven la flecha que está saliendo de la cajita de hidrólisis y se va a los SS les han enseñado que son los SS profesor que miedo la SS era la policía secreta de Hitler que asesinaba a todo el mundo no SSS no son los sólidos sedimentables es decir ya no pueden ser digeridos y se irán al fondo para convertirse en biosol luego en las sustancias solubles las que están formando el biol hay nutrientes para los microorganismos que serán asimilados por los microorganismos cuando los microorganismos mueran se rompan hagan lisis celular y sus cadáveres queden al fondo del biodigestor también se convertirán en sólidos sedimentables una parte son inorgánicos nutrientes inorgánicos y también se irán al fondo hay inorgánicos no biodegradables también se irán al fondo hay orgánicos bueno no no estos son solubles entonces se irán una parte se irá al fondo otra parte seguirá flotando en el agua sin afectar mucho nuestro proceso y tenemos orgánicos biodegradables que podrán ser el alimento para nuestros microorganismos y bueno tenemos los orgánicos no biodegradables todos siguen estas rutas que lo llevarán a ser digeridos y respirados por los microorganismos algunos una parte se convertirá en metano todo lo demás estará soluble en el biol y finalmente lo que no es soluble caerá al biosol el biogás se produce en un recipiente cerrado o tanque denominado biodigestor el cual puede ser construido con diversos materiales como ladrillo y cemento metal plástico botella de gaseosa botellón de agua bolsas de plástico bolsas de plástico grueso mangas de geomembrana el biodigestor de forma cilíndrica o esférica posee un ducto de entrada a través del cual se suministra la materia orgánica por ejemplo estírcol animal o humano aguas negras de las ciudades residuos de mataderos etc en forma conjunta con agua y un ducto de salida en el cual el material ya digerido por acción bacteriana abandonará el biodigestor en estos casos tengo que comentarles algo que normalmente no se los dicen una cosa para la práctica en la práctica nosotros sabemos que por cada kilo de residuos orgánicos necesitaremos un litro de agua es decir si tengo un biodigestor funcionando y voy a meter un kilo de materia orgánica residuos del comedor cascaritas hojas podas lo que sea voy a necesitar agregar también un litro de agua eso de ahí es interesante cuando uno quiere evaluar si es que podemos poner un biodigestor en la mina que esté en la punta del cerro y como ustedes sabrán las minas que están en la punta del cerro usualmente son muy cuidadosas con el agua porque es lo que menos tienen y si toman un poquito de agua que no es la que le dieron al inicio y está recirculando y todo lo demás la población puede levantarse y molestarse bastante el proceso de producción de biogás si queremos si queremos capturar los residuos producir biogás en nuestra planta y generar electricidad tendremos acá cinco etapas la gestión de los residuos que sería bueno tener ruta separada para los residuos orgánicos y así no se mezclan con plásticos metales vidrios o algún tipo de veneno tendremos la digestión anaerobia per se en la planta el almacenamiento y filtrado de biogás ¿por qué decimos esto? pues porque necesitamos primero filtrar el biogás el biogás tiene otros gases en su composición que son ácidos si no filtramos el biogás pues lamentablemente empezará a corroer todas las tuberías por las cuales se irá moviendo y también los contenedores y todo lo demás por eso en algunos proyectos iniciales la gente que cocina con biogás tiene una olla que prácticamente está ya llena de huecos o se cae o demás porque el el biogás ácido corroe los metales a menos claro que te compres una buena unos buenos enseres de aluminio que es mucho más resistente a la corrosión generación de la energía eléctrica usaremos el gas para generar energía eléctrica y finalmente todo lo que quede lo que quede en el biodigestor y estemos sacando periódicamente porque como vieron si estamos generando bastante gas va a haber solamente un 5% de la materia orgánica que va a quedar como biosol eso lo sacaremos para compostaje otra vez el mismo diseño no les enseño en este curso los diferentes tipos de biodigestores que hay hay varios hay 2-3 modelos muy populares en la India China y demás una planta de biogás suministra energía y abono mejora las condiciones higiénicas y no daña el medio ambiente es una fuente de energía moderna puede ser montada en el lugar donde se consumirá la misma energía y así evita lo que es el costos de traslado transporte de los residuos y también de la energía no es necesario un alto grado de capacitación para operar un metro un metro cúbico una tonelada métrica de biogás permite generar entre 1.3 a 1.6 kilowatts el proceso de producción tiende lugar en un contenedor biodigestor digestor cerrado en el cual ocurren fermentaciones o digestiones anerobias el proceso el biodigestor conducción del gas un depósito para acumular el gas un filtro para filtrar el ácido sulfídrico algún motor para generar la electricidad y luego el que dará el movimiento al generador que terminará generando la electricidad biodegradación biodegradación consumo de sustancias por parte de organismos vivos por vías metabólicas cuya velocidad depende de factores ambientales temperatura humedad oxígeno y de la flora microbiana también si hay relaciones de antagonismo sinergismo competencia y de los sustratos biodesintegración biofragmentación fenómeno por el cual un producto pierde su integridad por acción de agentes biológicos por ejemplo un polietileno con almidones una vez más si están entendiendo lo que estoy diciendo un polietileno con almidones quiere decir una bolsa plástica de un plástico pues biodegradable teóricamente ¿no? aquí tenemos un cuadro de diferentes procesos que se generan pero es muy complicado mejor no lo veremos es algo mucho más detallado y técnico de este mismo cuadro algunos factores que pueden modificar condicionar etcétera nuestra nuestro proceso de biodigestión son los nutrientes sobre todo los nutrientes limitantes es decir solamente la falta de un nutriente podría hacer que los microorganismos no estén funcionando bien también presencia de sustancias tóxicas temperatura y tal vez algún otro como alcalinidad o pH nutrientes la biodigestión tiene un bajo requerimiento de nutrientes más o menos el balance es de DQO a nitrógeno a fósforo es 600 a 7 a 1 otros micronutrientes que solamente necesitan algunas trazas hierro níquel magnesio calcio sodio bario tulio molibdeno selenio cobalto y vitaminas algunas sustancias tóxicas tienen cierto efecto beneficioso sobre el biodigestor es decir toda la comunidad o el ecosistema del biodigestor tiene cierta elasticidad quiere decir que si de alguna manera entra alguna substancia tóxica pues si es una pequeña cantidad lo que hará será matar a los microorganismos más débiles e inútiles así como hacen los exámenes de los digo no no matará a los microorganismos más débiles o como elimina a un porcentaje de la población pues habrá menos competencia y más alimentos para el resto de la población que logrará un crecimiento veloz a altas concentraciones pueden inhibir el biodigestor es decir los dejan a todos quietos o incluso podrían ser tóxicos es decir si mata a los microorganismos del biodigestor el biodigestor ya no está vivo ya no está funcionando hay una posibilidad de aclimatación alguna discrepancia en algunos valores de la literatura es decir ciertos microorganismos pueden aclimatarse un poco los podría llevar a lugares un poco más fríos un poco más calientes pero lo que se aconseja es tratar de buscar microorganismos locales bueno las sustancias tóxicas más comunes ácidos grasos volátiles a veces este temas de ph el sh2 el nh3 o algunos compuestos xenobióticos hace mucho tiempo había un proyecto un servicio un cliente que quería que instalemos biodigestores para sus garitas de control que eran peajes en unas rutas nacionales lejanas bueno diseñé un poco ayudé al equipo les dije cómo se hacía pero también tenían por ahí un pequeño comedor y querían que los residuos del comedor también vayan al biodigestor y más o menos se animaron y ya canalizaron todo el biodigestor ¿no? qué felicidad y luego el biodigestor no quería funcionar entonces pues me comentaban ¿por qué puede ser que no funcione? que no sé qué les dije mándenme todo lo que sucede en ese en ese comedor y así preguntando investigando me di cuenta de que si bien todos los baños estaban canalizados a ese biodigestor también las aguas grises estaban canalizadas al biodigestor profesor pero qué maravilla aguas grises nos ayudan a tener más líquido y no sé qué exactamente sólo que en las mañanas y en las noches o a media tarde cuando se cerraba el comedor baldeaban el comedor con agua con lejía y luego todo eso iba a un sumidero que también se iba al biodigestor y los pobres microorganismos jamás iban a aguantar agua con lejía todos los días entonces así poco a poco pudimos averiguar qué cosa era la sustancia tóxica que estaba maltratando el funcionamiento del biodigestor temperaturas los microorganismos tienen diferentes temperaturas para funcionar por ejemplo tenemos los que son cicrófilos que les gusta el frío 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 muy frío menos de 25 grados centígrados así como el corazón de tu ex mesofílico alrededor de los 35 grados centígrados y termofílico alrededor de los 55 grados centígrados se aconseja tener buscar los microorganismos que pueden trabajar a temperatura ambiente de ese lugar así no tendrás muchos problemas para aclimatarlo profesor y si yo no quiero está bien no hay ningún problema la ingeniería es grande y alcanza para todos por ejemplo hay una empresa que extrajo los microorganismos de los volcanes sumergidos del fondo del mar entonces tienen un reactor cerrado a alta presión lo calientan más o menos no sé pues a unos 800 grados centígrados los microorganismos se activan comienzan a inyectar los residuos orgánicos y estos microorganismos son altísimamente eficientes en consumir y degradar estos mecanismos esta materia orgánica se apaga la temperatura y solamente la destrucción de la materia orgánica a esa velocidad genera que todo el reactor siga calientito a la temperatura que le gusta a los microorganismos tenemos aquí los rangos de temperatura más o menos cómo van los cicrófilos mesófilos y termófilos y además el rango de actividad metabólica entonces vemos que hay dos picos bastante claros uno a los 35 grados de temperatura y otro a los 55 más o menos grados de temperatura que serían las dos temperaturas más aconsejables para tener nuestro biodigestor otros factores que también inciden en la biodigestión podría ser el pH depende pues de qué pH le gustan a nuestros microorganismos alcalinidad que está en función del pH y también del CO2 disuelto se recomienda valores superiores a 1,5 grados por litro a pH 6 es decir les gusta a los microorganismos que hayan ciertas sales en el agua para que puedan de ahí tomar los elementos traza que necesitan para seguir construyendo su pared celular sus organelos y demás tenemos ciertas ecuaciones del proceso de biodigestión yo nunca tomo ecuaciones no es necesario que las que las lean o digo que las memoricen pero si me gusta preguntar sobre temas de comprensión entonces para saber qué está pasando sabemos que el proceso de biodigestión necesita estar en función de la concentración del sustrato es decir cuánto kilogramos de sustrato hay por metro cúbico en el reactor generalmente se expresa en términos de sólidos totales sólidos volátiles sólidos volátiles totales o de cuo necesitaremos también conocer la concentración de los microorganismos usualmente esto se mide en kilogramos de biomassa activa es decir cuánto pesan los microorganismos que están trabajando para mí 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si les da la gana por metro cúbico y tenemos una idea súper importante el HRT o el TRH tiempo de retención hidráulico es una manera complicada de decir el tiempo que se demora el tratamiento es decir cuánto tiempo tiene que quedarse este litro de residuo dentro del biodigestor para que luego salga por el otro lado del biodigestor completamente tratado el tiempo de retención hidráulico se define como la relación entre el volumen del reactor y el caudal del sustrato afluente por lo tanto es una medida de tiempo del tiempo que el sustrato pasa dentro del digestor también tenemos el tiempo de retención de sólidos que es para saber cuánto tiempo está nuestro lodo dentro del biodigestor si es que el tiempo de retención hidráulico es de 25 días nada nos dice es decir el residuo que ingresa por un lado en 25 días sale tratado por el otro lado nada nos dice que el tiempo de retención de sólidos también sea 25 días podría ser 4 meses 6 meses etc tasa de carga orgánica o LR se expresa en kilogramos de sustrato por día por metro cúbico de reactor es la cantidad introducida en el volumen del digestor en un tiempo dado es decir su alimentación cuánto voy a alimentar a este biodigestor ah bueno yo lo voy a alimentar 35 kilos por día o bueno y sabemos que nuestro biodigestor pues será de unos 50 metros cúbicos aunque estoy hablando es mucho 8 metros 8 metros cúbicos podríamos ponernos exquisitos y tratar de medir también el soler la tasa de carga orgánica específica bueno para eso pues si alguien está sospechando que esta es literatura en inglés que he tenido que traducir pues sí y esto es la olr que vimos antes unidad de biomasa activa parámetros de rendimiento producción específica de gas nos interesa que nuestro digestor pueda generar la mayor cantidad de gas posible si es que obviamente lo estamos usando para beneficiarnos de ese gas otra cosa que nos gustaría ah bueno y esto se mide en metros cúbicos de gas por kilogramos de sustrato alimentado con esto podremos sacar si estamos convirtiendo el 70% del sustrato en biogás o solamente el 50% o el 40% la tasa de producción del gas metros cúbicos del biogás por metros cúbicos de reactor por día y el rendimiento de eliminación del sustrato el porcentaje de lo que estamos eliminando y bueno esta parte ya les expliqué la producción específica de gas es el biogás producido por unidad de sustrato alimentado también tenemos el caudal del biogás que es cuánto biogás estaríamos generando por día o por hora o por como lo quieran convertir la producción gas production rate is the biogás produced per unit of reactor volume and time it's so easy I know all of you known English so maybe we can continue in English oh no digo la tasa de producción de gas es el biogás producido por unidad de reactor o por volumen de reactor a les contare me 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 acordado una vez mis alumnos me hicieron una buena estaba yo enseñando y no sé por qué salió o tenía alguna cosa en inglés y la clase pidió que siga haciendo mi clase en inglés eso ya hace como año y medio y yo empecé a hablar en inglés mi clase me estaba esforzando y veía a todo el mundo que estaba entendiendo y estaba comprendiendo la clase y yo estaba pues orgulloso contento no caramba qué buen nivel de todo el salón de noveno ciclo de la untels que pues entienden el inglés coloquial y técnico inmediatamente y no sé qué hasta que me di cuenta inocente de mí que ellos estaban mirando las diapositivas en español pues no entonces era exactamente lo mismo y solamente se estaban divirtiendo con mi inglés que por cierto como estoy fuera de práctica lo más posible es de que no esté pronunciando completamente bien eficiencia de la biodigestión seguimos los sólidos volátiles se pueden convertir en una cantidad máxima de biogás siempre que las condiciones óptimas sean frecuentes esta conversión se puede medir a través de lo que se ha llamado el rendimiento final del biogás y tenemos un cuadrito que nos dice el potencial del biogás por ejemplo grasas residuales pueden generar un altísimo porcentaje de gas 2.400 por ciento si hablamos de ensilado de maíz es más o menos un 808 por ciento si hablamos de gras cortado un 400 por ciento si hablamos bueno de diferentes cosas no residuos de gallinaza que le dicen excretas de gallina excretas de chancho que están al final y excretas de bovino también tenemos aquí residuos orgánicos verdes más o menos por la mitad donde dice green waste 440 por ciento tipos de biodigestor de acuerdo a cómo fluye o cómo es el proceso dentro del biodigestor podremos pensar en los que son flujo a través del biodigestor digestores con retención de biomasa y digestores de flujo de enchufe no sé cómo traducir eso en la literatura en inglés se llaman flux flow digestor estos son los sencillos los que podemos fabricar en casa en cualquier momento flujo a través del digestor tenemos un volumen de vacío equipado con un sistema de calentamiento y agitación si es que no le ponen calentamiento ni agitación también va a haber biodigestión pero se demora un poco más y no es tan eficiente como tecnología de tratamiento es barato y bastante extendido se aplica para residuos en suspensión por ejemplo purín de cerdo el purín de cerdo es excretas más orina todo mezclado tiempo de retención en promedio podría ser de 10 a 30 días tiene posibles ocurrencias de cortocircuito es decir en algún momento se inactiva o se pone lento puede perjudicar la higienización adecuada de los residuos en algunos casos la biodigestión no es lo suficientemente agresiva como para destruir los patógenos de las enfermedades digestores con retención de biomasa son digestores basados en mantener la biomasa suspendida dentro del reactor esto se ve con mucho más detalle en los cursos de tratamientos de aguas residuales pero bueno tenemos digestores de contacto USB también podremos tener filtros anaeróbicos o camas expandidas o camas fluidizadas los digestores con retención de biomasa lo que quieren hacer es capturar los orgánicos que están saliendo en el efluente porque ahí podría haber cierto alimento y podrían haber muchos microorganismos muy efectivos en tratar los residuos captura todo eso y lo vuelve o una fracción de esa la vuelve a inyectar al biodigestor los microorganismos que tienen mucho tiempo de vida o ya están experimentados han viajado por el mundo saben un montón de cosas han conocido un montón de países ya pues saben cómo se hace la cómo se hace bien la chamba entonces mientras más edad tengan los lodos de donde están los microorganismos más microorganismos súper especializados podemos tener los que saben hacer bien las cosas con retención de biomasa nos deja que podemos tener altas concentraciones de biomasa que es bueno para el tratamiento pero podría tener problemas con el asentamiento es decir, como tenemos alta cantidad de biomasa podría hacer que la biomasa comience a acumularse y la agitación no sea suficiente uno de los diseños más conocidos el UASB fue diseñado en una fábrica de azúcar en Breda ¿se acuerdan dónde queda Breda? no me acuerdo ¿será Inglaterra? ¿será Alemania? se basa en el desarrollo de flocs altamente sedimentables esta parte tal vez la pasaremos yo hablo de esto con mucha confianza porque usualmente mis alumnos antes del cambio de currícula mis alumnos ya venían de una clase anterior conmigo que era plantas de tratamiento de aguas potables y residuales donde yo me aseguraba que supieran qué cosas son los flocs y la diferencia entre coagulación y sedimentación y demás así que lo pasamos rápido no les explico mucho se basa en el desarrollo de flocs altamente sedimentables llamados gránulos con diámetro de hasta 5 milímetros velocidades de sedimentación de 60 metros por hora velocidades superficiales de flujo ascendente por debajo de los 2 metros por hora un tiempo de retención de sólidos de más de 200 días un tiempo de retención hidráulico de 6 horas y bueno una concentración de biomasa pues tal aquí están los digestores con retención de biomasa por ejemplo el UASB tiene baja pérdida de sólidos que es bastante bueno no es necesaria una mezcla mecánica no necesitamos estar prendiendo el motor el agitador, el mezclador porque el flujo que ingresa por abajo del digestor crea la turbulencia necesaria para la mezcla se necesita una buena distribución de la entrada es decir no puede ser un solo tubo que entre por una esquina sino que tiene que estar bien distribuido para que haya suficiente turbulencia y poco a poco hay nuevos desarrollos y diseños que van tratando de mejorar la eficiencia también otro diseño es el filtro aneróbico de biomasa fija es un filtro es decir imagínense una gran esponja de algún material toda la superficie de la esponja sirve para que se desarrolle el biofilm la biomasa que estará fija ingresan los efluentes por abajo los orgánicos poco a poco irán subiendo y en su contacto con toda esta biomasa el biofilm se metabolizarán los orgánicos y por arriba saldrá solamente el biogás y el efluente ya el biol ya digerido el tiempo de retención hidráulico es bastante menor al tiempo de retención de sólidos es decir el líquido sale rápido pero podemos seguir reteniendo los sólidos bastante tiempo podría tener un flujo para arriba o un flujo para abajo y tiene alta eficiencia nos dice que puede tratar el efluente con los orgánicos que ingresen de medio día a cuatro días es un buen avance porque ya no es de 10 a 30 días estamos mejorando digestores con retención de biomasa filtro anaeróbico biomasa fluidizada es para residuos líquidos tiene alta recirculación y también el tiempo de retención hidráulico es decir el líquido ingresa y sale muy rápido entre medio día y cuatro días pero la materia orgánica se sigue quedando hasta que decidamos que tenemos que retirar una parte se le llama biomasa fluidizada porque aquí hay varios flotadores pequeñitos donde está todo el biofilm que están flotando por ahí como pequeños submarinos en toda la columna de agua estos pequeños bueno lo que nos da los metros cuadrados o kilómetros cuadrados donde estar el biofilm son diferentes sustratos podría ser carbón activado podría ser arena podrían ser algún tipo de plásticos o cuelas de algo y acá hay unos detalles bastante técnicos que como les digo no estoy muy seguro de qué tanto conocen de esto de cursos anteriores así que mejor no doy mucho detalle se requiere costos de energía para bombear el agua por abajo y claro por arriba para la recirculación los tipos más conocidos de digestores aplicados a la agricultura a los residuos de agricultura y ganadería podría ser laguna cubierta los que he visto acá en Lima que pueden visitar cuando termine la pandemia podrían ser los de Esmeralda Esmeralda Corp está en Puente Lechón ahí casi casi o bueno de ustedes si vienen de Villa El Salvador sería pasando un paradero del paradero de la científica por la Panamericana yendo de sur a norte laguna cubierta el fondo podría estar aislado con cemento y la cobertura es de una geomembrana totalmente flexible el famoso plug flow digester que les dije es como un tubo o un serpentín y en la laguna cubierta se tiene que el proceso es más o menos en batch es decir alimentas la laguna y después de un tiempo vas a extraer de la laguna en este plug flow digester lo que se hace se alimenta continuamente pero de alguna manera se aísla la el cargamento que hicimos ese día o el día siguiente y así va avanzando como que fuera un proceso batch en un trencito y cuando llega al otro lado ya está tratado lo interesante es de que en la práctica si vas a hacer esto esto puede funcionar como un proceso continuo es decir cada día todos los días vas alimentando tu digestor y por el otro lado va saliendo cada día una parte y también están los biodigestores tradicionales como este de acá que le dicen de mezcla completa porque tiene el agitador eléctrico ingresan los efluentes salen los efluentes y también hay biogás algunas fotos estos de acá son tipo plug flow es decir por dentro tendrán como un serpentín o algo que logra que se trate en batch pero sigue avanzando la mezcla necesita poca mezcla tiene pocas piezas mecánicas y es bastante sencillo son reactores de varias fases se necesita un enfoque heterogéneo para moldear adecuadamente el sistema tienes que diseñarlo bien para que funcione es un modelo complejo en función de la solubilidad del sustrato es decir si deseas modelarlo matemáticamente estequiométricamente hay que ajustar bien en función del sustrato y la difusión a las células cantidad de microorganismos etc requerimientos buena transferencia de masa tenemos que tener buen contacto de los microorganismos con el sustrato para eso lo mejor sería triturar muy bien el sustrato buena transferencia de calor especialmente en sistemas termófilos si se dan cuenta en la foto estos lugares no parecen muy cálidos bueno el de la izquierda no parece muy cálido que digamos hay que cuidar la temperatura tiene un buen rendimiento pero depende mucho del sustrato y hay ausencia de problemas mecánicos porque no usa pues un agitador un alimentador mecánico un motor agitador y demás también hay ciertos sistemas que ya están que se venden y se publicitan y la verdad que a veces no parecen tan confiables y están categorizados en dos sub subcategorizaciones ¿no? los sistemas secos y los sistemas húmedos el sistema seco tiene poco contenido de agua como les digo es lo tradicional ¿no? más o menos un litro de agua por cada kilo de residuo y hay plantas como dranco valor galín de compogás etcétera y el sistema húmedo es un sistema donde está completamente sumergido los residuos llegan a una piscina es decir no hay un litro por cada kilo de residuos sino hay muchísimos litros por cada kilo de residuo inyectado y también hay diferentes acá nombres que les mostraré las fotos después son plantas industriales en un sistema wet contenido húmedo tenemos los orgánicos los orgánicos se recolectan de los residuos de la ciudad se acondicionan van al reactor y luego se filtran salen algunos líquidos y algunos sólidos los sólidos se van a compostaje y los líquidos podrían recircularse un poco o si no también ir al flujo de nutrientes es decir podrían servir para riego o quien sabe depende de los estándares ambientales al vez regresar al río o al cuerpo de agua al cuerpo receptor y el gas se puede usar para generar electricidad mecanización y elementos de una planta para considerar la mecanización los elementos y todo tendremos que pensar si queremos un proceso continuo o un proceso batch si vamos a necesitar acondicionamiento de algún tipo es decir lanzo mis residuos orgánicos al biodigestor o tengo que triturarlos primero o tengo que triturarlos y secarlos o tengo que triturarlos y humedecerlos o tengo que convertirlos en pulpa si es que va a haber un pretratamiento si nuestro sistema necesita agitación artificial ahí hay costos de energía asociados si necesitamos un sistema de recirculación también artificial con costos de energía asociados y si va a tener un sistema de calefacción algunas plantas que usan el sistema dry el seco ahí está la planta de valorga y valladolid la planta de linde que está en valladolid la planta valorga que está en la coruña la planta ros roca en vital que está en boden ¿dónde quedará boden? me suena a alemán la planta huasa que está en Hroningen que da al norte de Holanda aquí está un esquema del flujo si se dan cuenta y no lo he traducido al español pero bueno se los explico aquí está el food waste los residuos de comida primero se hace una selección manual o una selección con algún tipo de máquina pero en seco para quitar los metales supongo que también podrían quitar los vidrios luego recién irá a la digestión a nerobia luego hay un dewatering es decir se extrae el agua y el agua puede ir a acá dice process water es decir podemos usarla para recircularla en el proceso y lo demás lo que queda al fondo el biosol irá a compostaje aerobio o a secado para que se estabilice finalmente lo mandaremos como compost para mejorar el suelo o al relleno sanitario como material para cierre y cobertura otro flujo diferente lo mismo llegan los residuos orgánicos de comida hay un primer una primera selección seca para quitar los metales también estamos quitando el lo que podría servir para combustibles de generado de residuos o tal vez algún tipo de residuo que no es apto para la biodigestión va una parte a un mezclador y una parte a la digestión a nerobia podría ser que hayan mucho material verde que tal vez quieran en el compostaje bueno depende del proceso depende de para que quieran usar este flujo una parte de lo que queda en el biodigestor de los líquidos se recirculan y todo eso irá a compostar luego se seca y va a la venta como compost o al relleno sanitario esto es una planta también es la de hill no me pregunten dónde queda la verdad que no lo tengo a la mano lo pueden google si quieren hay un proceso conocido y patentado que es el proceso dranco el proceso dranco usa un una especie de filtro usa un una membrana obviamente la membrana lo que hace es que deja pasar solamente el líquido entonces todo lo que se quedó en la membrana que son sólidos microorganismos metabolitos secundarios enzimas lo regresan al proceso y acá hay un diseñito dranco que encontré en internet está dibujado no sé en autocad tal vez aquí tenemos una planta en tenevil un flujo de residuos a ver si puedo agrandarlo porque no leo bien bueno ahí está en inglés tampoco no lo he traducido bueno tenemos el biowaste los residuos orgánicos tiene la trituradora número uno luego tiene una una criba rotatoria para que solamente las partículas pequeñas que logren pasar por ese cernidor avancen luego tiene un magneto y el magneto se va a llevar todos los metales luego tiene una unidad de dosificación para que entre solamente cierta cantidad elegida al biodigestor luego va a la bomba de alimentación que lo inyecta al proceso saldrá el biogás el biogás se puede quemar ahí la palabra flair es quemar profesor de verdad no la palabra flair es como una bengala como la llama pero bueno la idea es de que queman una parte y otra parte va a almacenamiento de gas y podría generar electricidad el líquido se recircula una vez más a la bomba de alimentación una parte va a con la flecha azul va a los residuos sólidos a la unidad de mezclado y se va al compostaje otra planta en Bamberg y ya para ir terminando nuestra teoría les contaré que no es necesario tener solamente un proceso de biodigestión que en realidad hay muchos casos en los que es muy efectivo mezclar los procesos profe entonces le pongo oxígeno al biodigestor no la idea es por ejemplo tener primero un proceso de digestión anaerobia y con alto contenido en sólidos es decir recupera y captura todos los sólidos para que el efluente esté lo más limpio posible y toda esa gran captura de sólidos vaya rápido al compostaje y no se esté acumulando ventaja no necesitas diluir la fracción orgánica de los residuos ¿por qué? porque logras salvar muchos residuos sólidos y se van directo a compostaje y si te falta líquido el líquido que has logrado sacar con bastante pureza porque has estado capturando todos los sólidos lo puedes recircular en tu biodigestor no se producen vertidos de agua si es que vas a recircular tu agua tiene elevada producción de biogás porque como estás rescatando a todos los microorganismos que saben hacer bien su chamba hay una alta concentración de microorganismos que saben hacer bien su chamba y generan el biogás de manera más eficiente se obtiene un compost muy estable y acá tenemos un flujo sacado de Kieli del 99 tenemos un lodo digerido puede tal vez llegar de alguna planta de tratamiento de aguas residuales y tenemos los residuos sólidos orgánicos municipales hay un mezclador dentro del tanque de mezcla todo eso pasa a un digestor anaerobio de alta carga una parte se recircula el biogás se puede usar en energía térmica lo que sea y luego los sólidos pasan al compostaje aerobio si el compostaje aerobio necesita calefacción podríamos usar parte de la energía del biogás o toda la energía del biogás para calentar el composto luego pasará a un desecador se va para el suelo o se va para disposición final para el relleno sanitario nuevas tendencias super chiquita pero bueno la idea general es que antes mandábamos todo al relleno sanitario y no nos interesaba estar acumulando residuos y ahora lo que queremos es minimizar y más bien lograr la valorización así como esta pirámide invertida acá dice objetivo 2021 pero bueno poco a poco nos iremos acercando a eso ¿cierto? tendencia actual en el tratamiento de residuos orgánicos por ejemplo si tenemos todos los residuos orgánicos a ver un momento ahí esto no esto no ¿dónde estás? aquí está la tendencia actual de los residuos orgánicos es que tengamos una recogida selectiva y en la recogida selectiva tengamos ciertos gestores que se lleven el material reciclable para su valorización material luego que felicidad entonces no habrá mucho material reciclable plásticos vidrios latas en los residuos la recogida municipal logrará recoger residuos que son prácticamente orgánicos y se irán a una super planta de tratamiento la planta de tratamiento tendrá un triturador y cernidor y habrán varias salidas podríamos tener una parte de segregación para los materiales recuperados que tendrán que ser valorizados de manera material con el reciclaje pero también tendremos bastante materia orgánica y podríamos buscar aplicar una tecnología de valorización energética podríamos aplicar la digestión aerobia y solamente lo rechazado podría ir al vertedero es decir al relleno sanitario actualmente estos flujos están haciendo que bueno este es un diagrama pues de España no España 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 ¿ya? Actualmente el 60% de los residuos son clasificados como rechazo lo que queremos es de que poco a poco por ejemplo hay una recogida específica para compostaje o para orgánicos y esto de acá se vaya al compost se vaya a la valorización energética se vaya a la biodigestión y finalmente tengas un rechazo mucho menor un rechazo del 15% 20% etc y la solución propuesta es incorporar tecnologías que valoricen energéticamente el resultado de la valorización material y el rechazo de residuos es decir de alguna manera convertir el rechazo en energía podría ser con un incinerador residuos para energía coincineración coprocesamiento tantas tecnologías que hay por ahí tenemos un tratamiento mecánico biológico ¿cómo será nuestro tratamiento mecánico biológico? tenemos un triaje primario donde vamos a seleccionar vidrios y residuos voluminosos luego va a un trommel para cribar residuos pequeñitos la materia orgánica pasará al proceso que queramos habrá parte de lo que quede en el trommel irá al triaje secundario para extraer papeles y cartones y todo lo demás irá al rechazo lo mismo pasará con el el tachito seleccionado solamente de residuos sólidos orgánicos habrá un triaje primario para sacar los vidrios que siempre hay alguien que bota vidrios en el tacho que dice solamente bote orgánicos y bueno el mismo proceso como haremos una valorización energética pues podríamos convertir con tecnología química los residuos en biodiesel que podrían ser biocombustibles si tenemos tecnologías termoquímicas termomecánicas podríamos generar una combustión para lograr que el vapor nos genere calor o también podríamos generar electricidad podríamos tener la tecnología de gasificación para fabricar sin gas el sin gas profesor pero el sin gas no tiene gas no el sin gas es un gas de síntesis es como el gas natural pero un poco menos energético un poquito más energético que el metano de la biodigestión que puede convertirse en electricidad también podríamos usar una de mis tecnologías favoritas de toda la vida la pirólisis y podríamos generar también gas de síntesis aceites tipo brea tipo si tipo brea o si no char que es carbó todo eso es considerado biocombustible también podríamos usar smurf profesor los smurf no son los pitufos no es el server molecular rupture fracture proceso termoquímico mecánico es un proceso para fabricar ecodiésel profesor y como se acuerda de todas esas cosas está abajito apuntado también podríamos usar la gasificación por plasma que nos dará gas de síntesis y nos dará también slag profesor slag es el nombre de un enemigo no slag es la escoria de un proceso el slag es un material aprovechable se pueden hacer ciertos ladrillos para construcción etc es un material inerte en procesos bioquímicos tenemos la digestión para hacer biogás o la fermentación para hacer bioetanol que lo hemos visto en una clase diferente y con medios mecánicos tenemos trituración secado digestión separación y podríamos buscar fabricar combustibles derivados de residuos que es parte de los combustibles alternativos aquí tenemos un flujo de una planta que podría fabricar combustible derivado de residuos y lo que están viendo en la foto de la derecha son los pellets de carbono no se sabe si hechos de los residuos orgánicos o también de los plásticos etc funcionan muy bien después de haber sido pirolizados o bueno calcinados funcionan muy bien como carbón también tenemos plantas que logran hacer una combustión para capturar la y usar la energía de los residuos y este es el flujo igual generarán escorias y cenizas que tendrán que ir las cenizas inertes al relleno sanitario esta es la tecnología de gasificación donde vamos a convertir los residuos los vamos a triturar y convertir en gas todo ese gas se convertirá en gas de síntesis y la escoria que queda se puede o los residuos que queden de carbono sólido y demás se pueden convertir en briquetas o en materiales inertes las cenizas se irán al vertedero y lo demás bueno podrá ser este es otro flujo de una tecnología smurf para fabricar diésel sintético biocombustibles en general y este es otro flujo para lo que es gasificación y vitrificación por plasma si se dan cuenta a la derecha es foto de la planta y lo que queda es la escoria vitrificada el slag que está ahí abajo que es completamente inerte y no como está vitrificado no logra escapar si es que hay algún contaminante por ahí puede ser usado como material de construcción biometanización que es donde podemos también generar energía y aquí tenemos pues una planta en Zaragoza y tenemos el vertedero donde van las cenizas y los residuos de la desgasificación o biometanización una tecnología interesante es convertir también los residuos orgánicos en biodiesel es un poco más complicado no todos los residuos orgánicos tienen lo necesario para hacer biodiesel la mayoría tienen mucho carbono pero se necesitan otros elementos y esto es normativa de la Unión Europea así que no lo veremos microondas en la valorización energética la tecnología de microondas ayuda a mejorar los procesos por ejemplo bueno las microondas son una forma de energía que se transforma en calor dentro de la materia orgánica se ha comprobado que el secado asistido por microondas acelera el secado necesario para alcanzar la humedad óptima para el proceso de bueno los preprocesos para cualquier tecnología por ejemplo y bueno también se ha comprobado que la asistencia de microondas es de gran utilidad para suministrar energía en los procesos de pirólisis transestilificación y gasificación que significa significa que acelera el proceso y mejora el rendimiento el pretratamiento de la biomasa con microondas hidroliza la materia prima y aumenta el rendimiento de los procesos bioquímicos también puede utilizarse las microondas para optimizar procesos posteriores como la producción de hidrógeno o la deshidratación del bioetanol para eso les contaré que cuando generamos combustibles biocombustibles de los residuos salen con agua y el agua no nos gusta así que hay procesos para sacar el agua del biocombustible y que el biocombustible se mantenga lo más puro posible otras tecnologías super avanzadas super avanzadas quiere decir que se pueden usar muy bien para tesis y cosas nanopartículas de óxido de hierro las nanopartículas de óxido de hierro duplican la producción de biogás en los biodigestores según algunos papers e investigaciones no son tóxicas en su aplicación a los procesos de digestión anaerobia y estimulan la producción de biogás en un 200% respecto a las técnicas convencionales actualmente se han aplicado con éxito en celulosa y lodos de depuradoras urbanas pero también pueden ser usados en diferentes aplicaciones de la biodigestión podría ser para residuos agrícolas residuos industriales y urbanos y eso lo saqué de un proyecto que se llama biogás plus finalmente como ya les dije los ingenieros hacemos cualquier cosa que nos sirva para arreglar el problema lo ideal para alcanzar los objetivos de máxima valorización es combinar las tecnologías que más nos resulten efectivas por ejemplo una planta de tratamiento mecánico biológico con proceso de biometanización con partículas de óxido de hierro y luego una gasificación asistida por microondas ya no ya lo máximo otra opción diferente planta de tratamiento mecánico biológico con biometanización por microondas y gasificación otra opción también interesante una planta de tratamiento mecánico biológico con biometanización por microondas y luego PGB ¿qué era PGB? producción de gas por plasma ¿no? cierto plantas de tratamiento mecánico biológico más biometanización con nanopartículas de óxido de hierro más pirólisis por ejemplo bueno asistida o con microondas y terminamos la teoría del día de hoy muchas gracias por haber asistido procederé a dejar de grabar de la verdad no 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 no